tengan todos muy buenos días sean bienvenidos una vez más a mi canal de aventuras de kenya blog agradeciendo a dios porque el es el que me ha dado la oportunidad de estar con todos ustedes gracias ahí por siempre estarme apoyando con los likes, las vistas y sobre todo con sus comentarios que siempre me están dejando ahí así que yo vengo con ese vídeo para todos y todas ustedes que siempre están ahí pendientes a mis vídeos sobre todo esperando la notificación de cada vídeo así que hoy es un día domingo día de relajarme día de descanso sobre todo donde no hay que salir a grabar no pues me mantengo en la casa fíjense que el día de ayer este estuve arreglando más o menos si ustedes se fijaron la vez pasada la cocina la tenía ya no la tenía así tengo esa cacerola ahí porque voy a ser unas chilaquilas o sea sólo cuatro este va y miren la tenía al lado sí y tenía la par el trastero pero resulta que me le caía manteca y todo eso va cuando freía algo entonces decidí pasarla así como está allí y poner la mesita aquí porque esa mesita la tenía en esa parte de ahí entonces hoy decidí ponerla aquí y ordené así ahí están los guineos y los plátanos que le compré a los del 4k y fíjense que este asuntito mi mami lo iba a botar y yo me lo traje porque me gustó para poner ya sea pan o guineos o cosas así así que ayer estuve en el afán de estar este lavando todos los trastes del trastero estuve ordenando así y estuve colocando esas partes así así es que yo les quería mostrar la nueva forma como ordené lo que es la cocina y créanme que me gustó porque se me ve como más espacio y entonces por eso decidí colocarlos así para tener como más espacio en esta parte de aquí y la coloqué ahí porque cuando fría algo no importa que la lámina se llene de manteca o cosas así porque se puede estar limpiando y acaso este cuando siempre quería utilizar algo me tocaba estar este lavando trastes los trastes para usarlos o si quería tomar algo por la manteca no podía usar todo esto así así es que agradezco a todos los que se están suscribiendo gracias sean bienvenidos y le hago la atenta invitación que si todavía no son parte a mi canal que se suscriban y que sean parte de nuestra familia hace que miren así es como quedó déjenme sus comentarios que les parece o alguna idea que usted quiera compartir conmigo la puede dejar saber miren aquí tengo lo que son las botellitas que me mando la amiga Katie ahí está la de Alexita ahí está la mía así que así es como está ordenado y tengo lo del tajín que casi solo yo como porque este solo me gusta así que miren hoy es un día de descanso para mí hoy es un día donde yo tengo que ir a ver que me arreglo los pies o que me hago en las uñas o que me hago en las uñas así que hoy me voy a ir a dar mi como se dice a dedicar mi tiempo o sea voy a ir a que me hagan un cambio en mis pies fíjense que la vez pasada me había puesto pies en las uñas de los dedos a ver que dije pies en las uñas me hice las uñas en los pies y resulta que este la uña se me quebró y cuando se me quebró se me fue la mía y vieron que me había quedado tan fea la uña y todo eso pero ya hoy ya se me compuso así que por eso quiero ir pero a la misma vez no quiero ir a ser masiva porque cuando uno se pone uñas hay que usar solo sandalias no se puede usar zapatos y si en una de esas este toca salir este voy a querer andar con zapatos y no voy a poder así que voy a una pausa y revisando bueno ustedes se preguntarán que mantengo en esa cubeta en esa cubeta que ustedes ven ahí tengo lo que son víveres en esta comiderita que está ahí este tengo lo que son pimienta sal de ajo y todo eso tengo cositas ahí así es como yo coloco las cosas en este trasterito chiquito que ven ahí solo tengo cosas de china o sea que se quiebran tazas bailas y algunas cosas de comideras tapaderas y todo eso y aquí es más que todo tengo vasos platos y tengo algunos platos de china eso ahí miren tengo de chinas tengo allá abajo aún comideras tapaderas de las cacerolas y todo eso las cacerolas las puse así para que no me ocupen tanto espacio en la parte del trastero y todo eso así que fíjense que contarles ahorita que comenzó lo del culto solo me acordé de mi papi pero mi papi no está ahorita anda viendo a mi abuelo lastimosamente está enfermo y pues créanme que es una parte donde uno pues deseara estar cerca de ellos pero la realidad las cosas y el destino ellos lo quiso así que él estuviera lejos de nosotros entonces no podemos hacer nada lo único que les pido es que lo lleven en una oración acordémonos que los doctores pueden decir una cosa que la última taladra la tiene el pie así que miren ese es el desayuno para Luis las chilaquilas y las hice así es de dos tortillas porque las tortillas son chiquitas y son algo delgadas entonces no me salía para partir así que miren hoy yo no voy a hacer desayuno porque fíjense que amanecido con un dolor de estómago me desperté no que hoy día domingo yo me levanto lo que es a las 8 de la mañana o más tarde porque es día de descanso mío y pues yo digo no tengo que descansar tanto que me esfuerzo en andar caminando en andar grabando pues también me merezco dar un descanso y este fue mal porque hoy me tocó que despertarme y no sé siento que se me retuercen las tripas me duelen bastante y no he tomado ni café ni nada de eso o sea porque es un dolor horrible créanme que les estoy grabando porque en verdad tengo que grabarles un video miren le he puesto esta cosita ahí para cuando le caiga aceite aquí fíjense que quiero seguir lo del cemento y todo eso para allá para que cuando sea el invierno no se no se humedezca ni nada de eso y también la parte de aquí donde está abierta descubierta así quiero comprar lo que es nailo clarito para circular arriba porque fíjense que los trastes me toca estar los lavando seguido todito lo del trastero por el polvo entonces quiero circular así con un nailo clarito para evitar lo del polvo en esa parte de allá atrás y enfrente en todo así que gracias a todos los que me acompañaron en este video yo lo voy a dejar hasta aquí que tengo que bacharme y no se vayan a perder los videos que vienen y les voy a estar grabando videos así que gracias suscríbanse comenten que les pareció este video sobre todo les voy a enfocar para que se vean así es como luce miren ahí yo tiré agua voy a decir que bendiciones para todos a día si te vean si te vean alsa suscríbete le regno ahí son un